¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien a la hora que estén viendo este video Pero bueno, estoy aquí como ven en el barrio chino de aquí de la Ciudad de México Y pues en esta ocasión estamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas más o 3 Punto de esto, de que estamos aquí todos, es de que hay 3 fotógrafos, en este caso me incluyo yo Y varias modelos, y pues vamos a hacer lo que es una colaboración Él es uno de los fotógrafos, Javi y Charly, y él es el pay del webshot, vienen de Cuernavaca ellos dos Bueno, vamos a darle una cálida bienvenida, cuéntame, ¿cómo son tus fotos y qué show? Bueno, yo solo le doy clic a la foto y le pongo color a la mirada Eso sí, son unos fotógrafos de retrato, entonces me gusta como que captar la excesa a las chicas Exactamente Igual, entonces ya que conocieron un poquito sus estilos, vamos a correr con el video Y a ver sus trabajos, ¿sale? Le cortamos, chao Y a ver sus trabajos, chao Y a ver sus trabajos, chao Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!